Buen día Carlos, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué es? Bien, un saludo para vos y para la audiencia. Bueno, están viajando a la audiencia en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Sí, sí, estamos en viaje. Bueno, tenemos hoy a la tarde la audiencia con el Ministerio y la empresa. Y bueno, a ver si podemos, de a poquito, ir trabajando algo, alguna de las formas que nos permita, viste, buscar una lucecita. Porque el tema son los de pido, ahí donde está la traba, bueno. Y podemos destrabar eso, después los otros son cosas mucho más fáciles, más llevaderas para arreglar. Carlos, en la reunión del martes, ¿qué se definió ahí? No, en la reunión del martes lo que nos permitió fue destrabar las situaciones en el sentido de seguir dialogando. Porque había, se quería editar una conciliación, que de cualquiera de las formas que se editara, alguna de las partes nos las iba a acatar. Porque perjudicaba a uno o perjudicaba al otro. Entonces, bueno, se buscó una forma legal y que permita, que la gente, que permita que todos los respeten. Y fue ese el estatus quo, esa fórmula que hay, que te dan un tiempo, te dan un tiempo como este corto, para que puedas seguir dialogando, para que todas las partes sigan las mismas condiciones que se encontraban. Bueno, la gente está afuera, bueno, están las carpas, están en las cubiertas, bueno, eso ya estaba, se sigue con eso, pero no hay que agravar la situación. Esos son los que nos soltó, bueno, teníamos de todo que respetar eso. Y bueno, eso nos permitió por lo menos salir a dialogar. Viste, estamos dialogando, estamos viendo, ayer dialogamos con la empresa, bueno, todavía seguimos los mismos, pero se van dando pasitos que nos puede dar esperanza. No sabemos si después esos pasitos que estamos dando van a ser positivos o no, pero se dan más esperanza, por lo menos buscar una, de trabajar ese tema. Carlos, pese a esto, digo, ayer la empresa emitió algunos telegramas, ¿esto es cierto? Sí, no, no, los telegramas ya los había emitido, creo que fue el viernes pasado. Lo que pasa es que no los habían mandado. O sea, no los habían entregado, digamos. Exactamente. Fíjate que ayer no se entregaron a todos tampoco, porque, por lo que les ha dicho a los muchachos, la persona que se encargaba de esto, no sé si está enferma, está de licencia, y bueno, lo tuvo que hacer otro que no está en estos menesteros y se dedica a otras cosas en la empresa. Así que capaz que les lleguen a los otros. Y en Chacabuco había llegado ya el día anterior. Y acá llegaron, pero yo, nosotros, por lo que habíamos averiguado, ya estaban los telegramas desde el viernes, ya sabíamos que estaban en San Pedro. Ajá. ¿Y por qué crees que fue esta demora en no repartirlos, más allá de este argumento de que tal vez la persona encargada de hacerlos, bueno, estaba con alguna condición de salud, pero digo, ¿crees que fue alguna estrategia de la misma empresa? No pensaba que podía ser una estrategia, empezaba en el sentido de decir, bueno, en vez de que sea telegrama, lo llevamos a arreglar, pero no lo llamaron. Así que eso se devaneció, digamos. Uno pensaba, claro, nos la mandan los telegramas para poderle llamar a la gente antes, neate un poquito más y arreglar. Y no, no nos llamaron a nadie, así que aparentemente no era ese el sentido, digamos, de la no llegada de los telegramos. Eso fue lo primero que se nos ocurrió, como ya venían afaltándole más a mucha gente, digamos, bueno, ¿para qué es más fácil eso? Pero no, eso no sucedió, así que, bueno, la verdad que no sé decir que... Porque no te olvidé que el viernes fue 28. Sí. Y los telegramas llegaron todos, tanto en Chacabuco como acá, en mayo, en el mes de mayo. Y significa que ya le tenés que pagar todo el mes de mayo a las personas de esta. O sea, que estás pagando un mes más todavía de sueldo. Porque si llegaban el 28, si llegaban el sábado el 29, esa gente cobraba, como corresponde hasta abril, y después todos los años que tenga de antigüedad, bueno, todo lo que corresponde por ley. Sí. Pero ahora ya esa gente, toda esa gente ya tiene asegurado el mes. No sé, por eso digo, eso también es otra plata también que se va. O sea, la verdad que te digo, no entiendo. Yo primero pensé en lo otro, lo primero que te dije como algo razonable, pero no sucedió, así que no te sé decir, Danilo, verdaderamente. Carlos, con esta situación, digo, ¿qué les han aconsejado ustedes a los trabajadores? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay un antecedente ahí con Atanor, de mal hecha las liquidaciones, las indemnizaciones. Me refiero a esto en un posible, bueno, que esta situación no se termine dando el acuerdo que ustedes esperan y lograr satisfactoriamente un consenso con la empresa. Digo, ¿se les ha aconsejado a los trabajadores? ¿Han revisado, por ejemplo, las liquidaciones, etcétera? ¿Han tenido ustedes posibilidad de acceso a esa información? No, no, no tenemos porque, digamos, nosotros tenemos el contador o apenas tengamos un recibo, una para sacar, para ver bien si sacar la cuenta, es verdaderamente si los pagos se hicieron bien. Les digo, ¿por qué no? Porque los telegramas que les llegó a la gente, ahí dice que está a disposición, digamos, el recibo, está a disposición el certificado de trabajo, pero es que tienen que ir a partir del día 5, que mañana, el día 5 y el día 8, o sea que hasta hoy nadie lo tiene. Claro. No sabemos si la liquidación que han hecho está bien o está mal hasta que no tengan el recibo, y que uno de los muchachos nos lleve si quiere cotecarlo con el contador o lo lleva a algún otro contador que tenga confianza o que quiera llevarlo de forma particular. Hasta ahora, hasta mañana, recién mañana, yo sé qué decían en telegramas, 5 y 8, tanto en la planta Varadero como en la planta Chacabuco, que estaba a disposición de ellos todo esto, los recibo, el certificado de trabajo, toda la parte legal. Sí. Así que, bueno, vamos a esperar, a ver, mañana, y bueno, ahí sí vamos a cotecar, porque tenemos, yo tengo el contador, que en esos temas AVE andan estos, bueno, y vamos a chequear que, bueno, el pago sea el correcto. Carlos, ayer se dio una situación de una manifestación en distintos puntos de la ciudad. Bueno, ¿qué podés decir al respecto de eso? Mirá, esas son cosas que uno no quiere que sucedan, pero el tema, la gente ahí afuera, tantos meses, ahora despedido, por lo menos no le han dejado de, no le han llegado los telegramas, no lo dejaron de entrar, viste. Llega un momento que por ahí se leen, bueno, nosotros, al contrario, nosotros habíamos firmado, ya no agravaba la situación, gracias a Dios, esto no nos llevó a mayores, fue la cosa normal, por lo que me dijeron, bueno, pero no son cosas que ayuden a, ayuden a resolver el tema, al contrario, por ahí te ponen más palos en la rueda, encima de lo que estamos pasando, aparte de lo que estamos pasando, de luchar, pelear, de estar en las reuniones, con la fábrica, con el ministerio, con los políticos, de estar en una, digamos, todo el lobby que se realiza por todos lados, que las cosas cambian de una hora a otra, cambian completamente, y esto tampoco ayuda, porque vos tenés que pelear, no solo vayás, sino tenés que venir acá y encontrarte con esas situaciones que a veces se van a terminar desgastando. Vos estuviste enterado, digamos, todo momento, de lo que fue sucediendo, o cómo recibiste la noticia. a mí me llamaron de la fábrica, de la empresa, dice, ¿qué está pasando? dice esto, digo, no sé, recién llegábamos a la reunión, abrimos a otro sindicato, para explicarle, no fuimos, yo me había ido para mi casa, me había pegado un baño, y bueno, tuvimos que salir para la fábrica, bueno, ya no estaban ahí, ya habían salido, bueno, hablamos con toda la gente, tanto la gente que estaba adentro, como la que estaba afuera, explicándole que a nosotros no hicieron una rueda, había mucha gente disconforme, también ahí, de los compañeros, digo, esto no me ayuda, muchachos, yo sé que no es fácil estar acá afuera, sé que la situación que está pasando, todo, la comprendo, porque yo, a mí me ha pasado, sé cómo es, yo, a nosotros no ha pasado, pero nunca tampoco tratamos de hacer crash, hemos hecho, hemos cortado la ruta, viste, para, bueno, pero más que nada lo hacíamos para que a nivel de directo llegara a nivel nacional, para que se abriera la puerta y nos atendieran los funcionarios, como, gracias a Dios, cada vez que hacíamos una humedad de esas, bueno, se conseguía, pero nada más que eso, ya pasó, gracias a Dios, bueno, se comprendió, por lo menos hasta ahora se comprendió, esperemos, esperemos que esta comprensión sea permanente y que busquemos la arma que nos permitan salir adelante, pero de la mejor manera. Están ustedes escuchando a Carlos Tusset, el secretario general del SOERM, bueno, estaremos atentos a lo que suceda esta tarde, cuatro y media de la tarde, allí con esta audiencia, y ojalá que de una vez por todas, digo, se pueda definir una situación, que hasta se transforma en agónica, Carlos, digo, vos sabés de lo que hablamos. es lógico, vos fijate que ya pasamos dos meses, cada vez son más frecuentes las reuniones, más reuniones, más reuniones, ya hace tres semanas que estamos todo el día, todos los días, por una reunión acá, por una reunión allá, entre la parte, con el ministerio, con nosotros, es toda la semana, y la semana, y la semana, y es continuo, bueno, pero bueno, es un tema muy importante, un tema dedicado, y que amerita que tenga que estar todo el día pendiente de todo esto. Claro. Carlos, antes de finalizar la comunicación con vos, te quiero preguntar respecto del acto del primero de mayo, porque ayer, durante la mañana, estuvimos escuchando algunos pares tuyos de otros gremios que integran la mesa sindical, como es el caso del sindicato municipal y de la UOCRA, ambos hablaron aquí durante la mañana, bueno, no muy conformes por ahí con la visita de Scioli a Varadero y de que haya estado participando como orador en el acto, y en el discurso que hicieron aquí en la radio, manifestaron de que, bueno, esto había sido organizado puntualmente por el SOERM, bueno, y repito, un poco disconformes ellos con esa presencia, digo, bueno, me imagino que habrá llegado este comentario. Nosotros estuvimos casi dos meses con este tema, el tema preventivo de crisis, el tema después de la conciliación obligatoria, ese tema terminó el 27, que no se aceptó la conciliación obligatoria por parte de la empresa una conciliación obligatoria voluntaria, hasta ese día nosotros no hicimos absolutamente nada, yo siempre lo dije, yo preciso de todo, el tema precisa de todo y precisamos instalarlo arriba a nivel nacional, hasta ese día no hicimos nada, el viernes a las 2 de la tarde nosotros no nos dejaron entrar a la gente, se da cuenta que llegó el telegrama, por eso aunque la planta de baradero estaba parada porque lo tuvieron que parar por problemas técnicos, bueno, la gente dejó de trabajar, ese día a la noche ya estaba saliendo en CN5 los problemas de baradero, yo, a mí me pidieron los datos y se pasaron, yo esperé hasta el último momento porque yo sabía que si no salía la conciliación no llegaba un arreglo, hubiesen dicho, viste, para qué metieron esto, para qué metieron aquello, por eso esperamos todo, yo preciso que esto vaya arriba, no les digo, lamentablemente, esta gente que nos ayuda de Chacabuco y todo, trabaja full y trabaja bien y tiene contacto, pero no ha conseguido perforar la parte de arriba los seos de la empresa, del gobierno, bueno, si lo toman, lo van a tener que tomar como ellos, como tomaron la carpa en Chacabuco, el contrario, muchachos, si la carpa a mí me ayuda porque, ve, tengo la fiesta del maíz, tengo una carpa instalada, muchachos, me dan más argumentos para ver si me dan, si me dan más bolillas, pero ahora decime, no amerita, no amerita el tema Germay cerrado, Atanón cerrado, Ingredion, que es una fábrica más, con la cantidad de gente que se nos fue, es otra fábrica más, no amerita que vaya a nivel nacional para ver si no abre puertas, o como, una pava o un contrato, una pava o un contrato hizo que TN estuviera dos días dando vueltas en todo el país, todos los días, y esto no amerita, ¿por qué no no se hizo llegar arriba a eso? ¿por qué no lo sacaron arriba? Ahora, yo estoy por el puesto de trabajo, a mí no me interesa la política ni los celos de los políticos, yo esperé hasta el último momento porque yo sabía esto que está pasando hoy, si lo hubiese dicho antes, porque se metieron ustedes, no salió, no salió sin tocar nada, sin meternos nunca, y yo al del Soema ya lo dije el otro mes, se lo digo ahora, que me diga a ver qué es lo que podemos hacer, que me traiga alguna solución, si nosotros estamos equivocados, cómo llegamos arriba, cómo abrimos la puerta, porque es muy lindo ahí afuera y no me gusta esto, ellos tenían, yo tengo que abrir y tengo que pelear por la fuente de trabajo, yo no estoy, no me preocupa mi tema político, yo no estoy en la política, siempre estuve en las instituciones, siempre estuve en partidos, siempre estuve en los clubes, estuve en el sindicato, estuve en la liga, y acompañé, cuando empezó el pre-festival en las comisiones, que yo tampoco era radical, yo soy peruanista, pero era compañera barradero, siempre trabajé para las instituciones, pero que me diga a este muchacho ya que no le gusta, cómo hago, a ver si tiene tanto, ya que sabe tanto, que me diga cómo hago, y yo voy a, le voy a dar, me disculpame, me equivoqué, voy a hacer lo que me decís vos, pero, acá, una pava y un contrato, dos días de TN, que tapa todo, no deja salir nada arriba, y esto no sale arriba, no es importante, lo pudieron haber hecho tranquilamente, sin que nos metiéramos nosotros, y no hubiésemos llegado a esto, ahora los políticos lo pueden aprovechar políticamente, mirá, viste lo que pasa por una mebolilla, están queriendo meter el tema, instalar el tema arriba, fíjate, se nos están metiendo los otros, él también le puede dar un argumento político a esto, lo puede ayudar, como le ayuda la carpa, como al mismo tiempo nos dijo el intendente, a mí me ayuda esta carpa, bueno, pero por eso digo, uno busca, uno está en el puesto de trabajo, en el compañero que está echado, yo, qué me importa a mí, porque son cero políticos, con qué trajita esto, si será campaña, si será no será campaña, yo hace años que no estoy a tomar la política, siempre me gustó toda la institución, trabajando hace años, no estoy, y no voy a estar, que se queden tranquilos, que no voy a estar, porque capaz que están pensando, oh, este se está jugando, para, bueno, dentro de unos meses, para aconsejar, o qué sé yo, porque no, que se queden tranquilos, que van a ver que no estoy en eso, yo estoy en el puesto de trabajo, y que lo aprovechen los políticos, ahora que van a plantearle, muchachos, que nos están metiendo, nos quieren instalar el tema, a nivel nacional, cuando todos esos temas, los quieren tapar, bueno, y aprovechenlo, y por ahí, porque si una pavita, la arreglaron, y vino acá, y un día entero, y un contrato, otro día entero, cómo pueden, y lo nuestro no puede llegar, no se puede abrir, esa ventanita, que luego buscamos, si se hubiese visto esa ventanita, perfecto, que no hubiésemos estado nosotros en esa, yo tenía que buscar, bueno, a veces te piden cosas, porque vos tenés, abrir a nivel nacional, y bueno, y la única forma, yo sabía que en el tema, hay que instalarlo arriba, no hay vuelta de hoja, por eso, y que esas cosas, a veces te piden, los senos políticos, yo no voy a estar, y que se queden tranquilos, que dentro de, no sé si en octubre, bueno, primero van a estar las pasas, en agosto, un poquito de meses, se van a dar cuenta, que no estamos buscando nada, que estamos buscando, una fuente de trabajo, nada más. Ahora, es también hasta preocupante, digo, que por ahí, esto se torne dentro de una discusión, dentro de los propios gremios, ¿no? Cuando, en definitiva, todos tienen un eje en común, que es la defensa de los puestos de trabajo, ¿no? Exacto, porque ellos, claro, yo por eso digo, está bien, con esta gente de política, la gente no es estúpida, muchachos, la gente no es estúpida, la gente sabe, la gente se va a dar cuenta, si vino un tipo, para hacer bandera nada más, para salir en la foto, o si vino un tipo, para verdaderamente, tratar de ayudarnos, aunque por ahí, la gestión que nos puede hacer ese muchacho, de buena fe, y tratando de ayudarnos, no llega a buen destino, porque puede pasar, por eso te digo, no hay problema, o sea, la gente no es estúpida, no la tomemos tampoco, como estúpida gente, la gente sabe cuando viene, cuando viene para la foto, y después no te hacen nada, ahora si te viene para la foto, y al otro día, yo lo tengo a Playin, y el día lunes, hablando de, de Igredio, un varanero, como dijo, y te acabo, y yo lo tengo en crónica, si lo tengo, si lo tengo en el diario de la Nación, en el diario de la Nación, no en Página 12, en Página 12 también salió, quiere decir, que, que vinieron, pero están tratando de hacer algo, y te voy a firmar, acordate que vas a seguir dando vueltas, en los medios a nivel nacional, vamos a ver Canal 26, y todo eso, vamos a ver que van a empezar a salir también, o sea, nos están ayudando, por ahí, después hicieron la cosa bien, y la gente, y se sacó el reto político, y la gente lo aprecia, y cree que lo hicieron bien, y nada más, lo van a votar, si no, no lo van a votar, olvídate que la gente no es estúpida, la gente sabe, ahora se escucha más, ahora se mira, ahora está todo el día la gente informada, con la tecnología, no es como antes, que nadie se enteraba de nada, que te llevaban, y te hablaban, y te decían, y que sabían hablar más, y lo llevaban a la gente, ahora no te la llevan más la gente, y por eso digo, yo voy por la fuente de trabajo, por los compañeros que están echados, esto podían haberlo, como se llevaron sus dos casas, a TN, y todo el día, que lo podían haber llevado, nadie lo llevó, bueno, entonces ahora que no se quejen, yo esperé hasta el último momento, porque sabía que no iban a tener la culpa a nosotros, se dio, nadie puede decir, que interferimos, que metimos en la cucharita, viste muchachos, eso tiene las cosas para atrás, nadie puede decir nada, recién el viernes, cuando no me dejaron entrar a la gente, empezó a aparecer en las medias, y yo los tenía de antes, yo los podía haber hecho de antes, no quise hacer, porque yo sabía que estas consecuencias, que lo sé, lo que esto, lo que ellos hacen, el muchacho que va a hacer, si sabe, la política, ellos que se dediquen, la política está bien, yo lo estoy muy por la fuente, y acordate que, no sé, agosto, cuando yo creo que son las internas, las paso, no va a haber nada, va a haber que no estoy en esa, no estamos en esa, lo que estamos, con la fuente de trabajo, y nada más, y los compañeros echados, hacer lo que podamos hacer, lograr lo que podamos lograr, sacarla lo mejor posible, nada más que en eso estamos. Te mando un abrazo, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Gracias.